Hoy en el programa hoy tuvieron de invitado a Cian Chong, tuvieron a Cian Chong, el reciente eliminado de la casa de los famosos, estuvo y por supuesto la pregunta del millón era sobre este escupir constante, el escupirle a la comida cuando estaba frente a Agustín, el escupirle a la maleta de Arad de la Torre, ¿no? El escupirle a todo México. Bueno, pues dicen que a los que están en esa religión les va bastante bien y él salió más quemado. Pues por eso mucha gente piensa que él estaba muy confiado por pertenecer y porque seguramente hacía muchos rituales. Pero pudo más el sirio de Karime. Pues es que a ver, ahora sí que a ver cuál brujo es más poderoso. Pero bueno, es que la santería no es una religión, no es brujería. Y lo de Karime creo que tampoco no. Pues no sabemos. O sea, porque eso de que prende el sirio y todo puede ser de una de una religión como puede ser de una brujería, como puede ser de quién sabe qué. Ajá. ¿Y lo prende ahí adentro o lo prende alguien afuera? No, 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 afuera. Ah, fue. Sí, y luego a la mamá siempre le está diciendo mamá prende el sirio y luego Brigitte también es brujita blanca. ¿A poco? Claro. Ella sí ha hecho algunos rituales dentro de la casa. Y gala. Gala no se sabe, eh. Arat, pues es muy católico. Mayito. Y Mayito también creo que también le hace a cosas. Entonces. Mayito también. Ah, bueno. Es que todos en la parándula casi casi el 95 por ciento. ¿Quién más? ¿Quién más? Pues mira, los que han entrado a la casa, ya ha habido muchos. Niurka. Claro. Laura Bosso. Laura Bosso. Ay, Laura Bosso es guadalupana. Ay, por Fabiola. No, ya dice. Yvonne Montero. También. Este. No, no, no. Alicia Machado. No sé. La verdad no sé de Alicia Machado. Pero en el caso de Cian Shon que él mismo lo aceptó. Entonces por eso estaba con mucha confianza. De hecho. Le falló. Cuando le abren la puerta para salir, estaba con las manitas como diciendo gracias. Como que dio un paso y se detuvo. Ajá. ¿Dónde estoy? En el afuera. Bueno, pues ya ni modo afuera. Bueno, ¿qué explicación dio de los escupitajos? De la comida donde está Agustín. Dice que era una broma entre amigos. Que el video no está completo. Y que en el video completo se ve cuando Agustín le dice. Cómetelo tú, boludo. Cómetelo tú. Yo no me lo voy a comer. Qué asco. Y después dijo que eran mentiras. Que no hizo nada. Ajá. A cuál Agustín. Digo, a cuál Cian le creemos. Y luego del de Arad. Dice que solo hizo como la simulación. Pero no aventó la saliva. Pues está más cochino en la comida que en la maleta. Claro. Ah, pero con lo de Arad. Dice, por eso estoy aquí ofreciendo disculpas. No, no, no. Por eso estás. Estás ahí porque te sacamos primero. Estás ahí porque tienes que estar. Claro. Y porque es parte de la promoción del programa. Ahora, al que le llovió en esta entrevista. No fue a Cian Chong. No fue al señor Juan Chong. Al que le llovió fue a Nicola Porchela. Por pocos. ¿Por qué? Por pocos. Porque durante toda la temporada. Ha estado atacando a Cian Chong. Ajá. Toda la temporada dijo que no. Que era de lo peor. Y resulta que a la mera hora. Pues se la pasó defendiéndolo en la entrevista. Y entonces, mira. Pero a las mujeres sí las ataca. Mira los comentarios. Se le fue a la yugular. No que Nicola no lo quería tener de frente. Dice Seylim. Josmelín. No, yo estoy preparado. Cuando llegué, cuéntamelo. Ya ahí se van a la yugular. Que les tiembla la boca. Para decirte lo que te mereces. Ahí sí te muestran todos los videos. Qué mal se ve Nicola tratando de empatizar con el vómito de Cian. Dicen por aquí. Fueron muy tibios con el Zen y Ciento. Hay más, hay más. Nicola, no que estabas muy indignado con Cian. Y ahora hasta lo defiendes. Le dicen por aquí. Muy light. Les faltó sacarle más cosas. Y así, y así, y así. O sea, todo el mundo en contra de Nicola Porchela. Y ser tan tibio. Fue muy tibio. Y ahora imagínate cuando salga Agustín. No, pues. Todo lo que ha dicho de él hasta la sombra roja le va a atender. Claro. Pero con las mujeres sí es muy contestatario. A gomita no le dio el precio bien feo. Claro, con las mujeres se comportó de una manera que dices, oh, bueno, pérate. A gomita como que se veía como hasta celoso, ¿no? Pues si tú fuiste, te la ponía. Se nos caen. Qué peculiar, ¿no? Qué raro. Qué peculiar que con las mujeres y con los morros, ¿no? Y con las mujeres como que andan con su amigo, digamos. Pues al Juan Chong en hoy no le fue tan mal como se esperaba. A la perra de la fama. Ah, pero ahorita va, cuéntamelo ya. Y lo ya ves que Marta Figueroa también, ah, cómo se ha vuelto también así. Marta Figueroa las. Ay. No, así de que no, espero que te vaya muy bien en tu carrillo. ¿De cuándo te convertiste en eso, Marta Figueroa? En la madre superiora de la farándula. O sea, ¿cuándo te volviste? Teniendo a Pepillo Origel ahí que los detesta y los odia. Fíjate que ahora el Pepillo es más contestatario, más criticón que Marta. También se pasa, ¿eh? Pero Marta ahora ya está, no, 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 de la vela perpetua. Yo creo que en Televisa tienen la encomienda de que en hoy los consentimos, pero en Cuéntamelo ya le sacamos todos los videos. Pues ojalá, ojalá que ahora que vaya Juan Chong a Cuéntamelo ya, pues le digan lo que le tienen que decir, porque él tiene que darse cuenta por qué, por qué en México no se le quiere. ¿Qué crees que no sabe, chiquis? Pues apenas está, acuérdate que apenas anoche le entregaron el celular. Sí, pero tú te puedes engañar a todos los demás, pero a ti mismo jamás sabe perfectamente cada cosa que hizo. Pero este tipejo es un soberbio desde siempre. Este señor es toda la vida ha sido igual con cuando va a las entrevistas a la defensiva desde hace muchos años, nunca se comporta bien. Entonces, como que no tiene la autocrítica de entender quién es Juan Chong. ¿Quién es? Dice Elvia Corte. Hola, Elvia. Yo festejé las fiestas patrias en las cataratas del Niágara iluminadas con colores patrios. O sea, el verde, el blanco y el rojo. ¡Qué padre! ¡Qué bonita en las cataratas! Oye, debió verse espectacular, ¿no? Sí, hombre, qué bonito. Oye, y luego Adrián Marcelo, Adrián Marcelo, pues como que anda mandando advertencias porque publicó un video en donde está ahí como dando vueltas o así como muy pensativo y pues dice que el juego de ajedrez y que la jugada del no sé qué. Ajá. Dentro de la casa, entonces se sigue siendo, pero sigue siendo el rey y entonces está pensando, ¿cómo voy a acabar con Televisa, malditos? Pues mira, no ha dicho nada. Ajá. O sea, se ha mantenido totalmente hermético, guardado. Nada, nada, nada. Se lo tendrán prohibido. Yo creo que sí porque no han cerrado el capítulo. O sea, no han cerrado el contrato. No le paraba la boca. Exacto. Porque afuera, donde supuestamente ya es libre, no ha dicho absolutamente nada. Hay alguna cláusula ahí que se lo impida, quizás. Ajá. Pues dicen que entre abogados no se están poniendo de acuerdo. O sea, como que los abogados de él piensan una cosa. Los abogados de él dicen que le recomendaron de no le contestas a nadie, aunque sea mi gascárraga. Ajá. No respondes el celular, tú ahorita no hablas con nadie. Los que hablamos somos nosotros. Entonces, entre abogados no se está solucionando el asunto, no están llegando a un acuerdo para cerrar esta historia como quieren cerrarla para bien de las dos partes. O sea, ahorita ni a él le han pagado lo que le tienen que pagar por haber estado esas semanas en la casa. Sí. Este, ni él ha pagado la multa por haberse salido de la casa sin sin terminar. Porque aquí se supone que el que te saca es el público. Y él salió un miércoles de madrugada, ¿no? Por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás, no por la puerta del público. Entonces, está cañón. Que pocos ha pasado con esto, ¿no? O sea, Tali García, a la que también le llevó meses de negociación, ¿no? Fueron muchos meses, finalmente creo que ya se logró poner de acuerdo. También está Ñurka en Big Brother. Ñurka fue la primera Lady, la primera Lady Fuga, digamos. Que se brincó la barda. Se brincó la barda para ver al hijo. A Bobby. No, y al hijo. Ella dice que al hijo. Pues ya le acomodó después porque en aquellos tiempos era por Bobby. Ajá. Ella hoy te dice que... Está como la canción de Juan Gabriel que dicen que se la hizo a un novio y ya después la leyenda urbana. A la mamá. A su mamá. Pues sí. Sí, entonces, este... Ñurka fue la primera. Ñurka fue la primera, sí. Ñurka siempre termina mal en esos proyectos porque también terminó muy mal en la casa de Telemundo. ¿La sacaron? No, el público la sacó. Sí. Pero ella reclamaba que la edición del programa nunca le favoreció y que la mostraban como una villana. Sí, y en la de donde estuvo su hijo era un integrante más, un detractor más que estuvo ahí todo el tiempo. Ínguele que ínguele. Sí, sí, sí. A ver qué dice nuestra audiencia. Dice Jorge a Isaola George que AM regrese a su canal chiquito de YouTube. Uf, pues ni tan chiquito a mí, Jorge. Pero sí que regrese. Yo creo que ahí es donde le va bien. Voy a envejecer, dice Sole Soledad, sin saber si AM se fue o lo sacaron. Ah, ok. Siempre se sabe la verdad tarde o temprano. Sí, sobre todo una verdad como esa. No se puede ocultar. Bueno, tarde o temprano se sabrá. Sí, no te preocupes, mi Soledad. Ajá. Efemérides, ¿qué quieres, Efemérides? Aniversario de octuoso nueve de Rosario Galvez, Galvez, perdón, y del cantante José Domingo. Intérprete del tema Motivos. Ok. Gracias, princesita. Ay, esa canción es padrísima. ¿Cuál es? ¿Cómo va? Ay, no me acuerdo de la tona. Ah, pero sí, es la de Vicente Fernández, ¿no? También, que cantaba Vicente Fernández. Y luego, muchos años después, la cantó Luis Miguel. Luis Miguel. Claro, en uno de esos discos de Renchero. ¿Cómo crees? Por supuesto. Sí, sí, sí. Ni el que se brincó por la... Ah, mira, ahí está, dice Rosy Mars. Bueno, yo no lo dije así, mi Rosy, pero sí fue por Bobby. Sí, pero pues ahora ya es otra versión. Ya después le acomodó que por su... A ver, yo no sé si Nicola Porchela nos está viendo en este momento, pero acaba de subir este mensaje a uno de sus grupos. Pues lo puedes leer. Ya decidí dejar de cuestionar o ser el que juzga. Me cansé de ver tanto hate, de tanto... Me toca opinar de la casa por el trabajo, pero lo haré como siempre de la manera más imparcial posible y sin atacar ni querer hacer leña del árbol caído. Tengo una preferencia por un equipo y todos lo saben que gane él o la mejor. Este mensaje lo acaba de subir hace cuestión de segundos. Te odio, te odio. En su cuenta de Telegram. Hola, hola, Nicola. Entonces Nicola Porchela responde lo que estamos diciendo en este programa sobre que no tuvo los tamaños para enfrentar lo dicho hacia Anshon cuando estaba dentro de la casa y ahora que está afuera, pues casi casi le quiso limpiar la imagen. Ajá. Ahora que salga Agustín. Ajá. Ahí está. Minuto a minuto aquí. Oye, y luego vamos con las trampas de la casa de los famosos. Híjole, qué tranzas, no, qué tramposos. Nuevamente hacen esta prueba donde ya meten a Galilea porque es cuando ya es para elegir al finalista, pues le dan la importancia a la conductora titular y entra a la casa. Así fue la temporada pasada. Oye, pero a ver, para empezar, qué feo juego, qué tramposo se ve, qué sospechoso se ve desde que empieza. Ni siquiera ha entrado Galilea y dices, aquí va a haber fraude, esto huele feo. Es que hubo mucho, mucho, este, como, ay, no sé. Sí, eso. Sospechosismo. Sí, mucha sospecha porque a Agustín lo mandan llamar al almacén. Es el que manda llamar para lo de la cajota esa de las pelotas. Entonces, ahí él pudo, él sale del ojo de la cámara, del público. Entonces le pudieron haber dicho, ponte en una orilla para que tú seas el primero y te vamos a llamar y la pelota va a estar pegada en una de las paredes de la caja. Ajá. Entonces metes la manita y ya le haces como que le revuelves. Que fue el primero que sacó la pelota. Qué casualidad. Fue el primero que sacó la pelota. Y le tocó la número uno. Y le tocó el número uno. Para ponerla en una orilla. Y él le tocaba el primer lugar en la mesa. Para empezar, daba lo mismo si estaban en orden o se acomodaran como ellos quisieran, ¿no? De hecho, estaba acomodado al revés, si te fijabas. ¿Por qué uno, dos, tres? ¿Por qué? ¿Cómo para qué? ¿En qué cambiaba el juego que estuvieran revueltos? Nada. Y recuerdas que el año pasado, cuando fue ese juego, querían favorecer a la Barbie. Y el que se da cuenta es Poncho de Nigris. Aquí hay fraude. Y Poncho de Nigris le dice a Nicola que agarre la caja de allá en aquel momento. Y era una maleta, creo. Eran maletitas, ¿no? Eran como barquitos, ¿no? Que iban pasando. Eran como cosas en movimiento. Ajá, pues como maletas. Sí, pero estaban en movimiento, ¿no? Sí, y entonces él le dice a Nicola, agárrate aquella. Y Nicola la agarra. Primero que la... Y se ve la frustración de la Barbie. Ajá. Como de ya... Como ahora la de... Ajá. Que aparte, qué mal actor. Pues es que fue increíble, mira, acá en lo de este Agustín, que todavía ni siquiera abren la caja y él ya se da por vencido. Es que en cuanto la agarró... Como que dijo, esta no es. Esta no es. Y llega ahí a la mesa y se da por vencido. Y ves cómo hasta se avienta con la cabeza hacia la caja. Diciendo ya perdí. Pero ni siquiera, todavía no la habían abierto. Como porque te das... Te rindes antes de abrir la caja. Si se supone que todas las cajas son iguales y se supone que es al azar. ¿Cómo sabes tú que esta caja que agarraste... Es que... No, yo... Es que... Es que... Es que... Es que... Sí, yo cuando... También cuando la riego dijo... Me doy contra la frente y digo... Ajá. Eso estaba pasando ahí. Pues eso fue lo que pasó. Que se equivocó. Ajá. Por alguna razón. Sí. Porque aparte, Agustín, pues así como que no se ve que sea muy brillante. O sea, que tenga una memoria privilegiada. Como que los ejercicios de fuerza y de destreza y de todo, sí. Ajá. Pero los de... Los de ya cuando ya involucra el cerebro. Sí, cuando ya involucra dos más dos, pues ya lo sabe. Como que hay cuál era. Ajá. Y entonces... Y al momento de yo creo que de ir agarrando... Porque aparte, agárrate la morada, pero agárrate la rosa, pero agárrate... Pues llega un momento en el que ya hay confusión, confusión, ¿no? Entonces, pero... Pero además, él mismo lo evidenció. O sea, él mismo nos dijo a todo el público... Esto era un fraude y me equivoqué. Porque a la Barbie, ahí el asunto fue que le cambió la jugada a Poncho. Ajá. Poncho fue la que le cambió. El que le dijo a Nicola, a aquella. Pero aquí fue él el que se equivocó. Pero ni siquiera les funcionan. Ya ves que llevan dos y no les han funcionado. Ajá. No, no, no. Son unos cochinos en esa producción. De veras. Son unos cerdos. Así, manchados las manos. Son cerdos. Pero mira, el sirio de Karime combatió a la trampa que quisieron hacer. El bien sobre el mal. Y yo no sé, de veras. A ver, yo sé que nos ve gente muy importante en Televisa. Sépanse que han tenido al aire la producción más cochina. Y el público lo sabe. El público se da cuenta de todo. Si hacen una tercera temporada, por el amor de Dios, ordenen que jueguen limpio. Porque en serio, como espectador, da mucha rabia ver estas artimañas. Da mucho coraje. Y más allá de todo, es la credibilidad del programa. Es, se aplasta. Y por más que Galilea lo trate de defender en la mañana. Ay, que también tiene que ver el poder con que Karime decía. Yo voy a ganar. Se va a hacer el milagro. Pues sí, pero quisieron hacer trampa, cochinos. Exactamente. Y él sale una ronda antes. Porque ya después fue entre Karime y Mayito. Mayo, Mayito, Mayititito. Ándale. Pero fue porque se equivocó en la penúltima ronda, ¿no? Dice Cristina, esos realities están bien amañados. Sí, pero qué manera tan burda y tan evidente de hacer fraude. No, no. Es que a los ojos de todos. A los ojos de todos. Y a lo mal actor de este señor. Yo estaba viendo a Galilea. Lo estaba viendo anoche. Y en mi mente decía. Galilea, ¿de veras así eres defraudulenta? O sea, tú sabes que van a hacer fraude y finges. Y todos. Bueno, nada más los involucrados. Pues porque los demás, yo siento que les cuesta trabajo. Poncho, porque es un viejo lobo de mar. No, pues es el rey de los realities. Ajá. O sea, Poncho sabía. Pero también es que ni siquiera los de la producción, o sea, los que intervienen. Como Wendy, pues, que está en la casa de los famosos, lo evidenciaron anoche. En sus redes ponían qué burdo el fraude, qué cosa. Ahí se dio cuenta de que había agarrado la maleta equivocada. Agustín. O sea, ellos mismos. Ah, no, pero no es la cuenta de Wendy. Ah, no. No. ¿Quién es? Es otra cuenta. Ay, pues hasta tenía el. Todos podemos pagar la verificación. La cosita azul. Todos podemos pagar la verificación. Ay, me fui con la cinta. Sí, no, no es la cuenta de Wendy. Me fui con la cinta. No, 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 no. Bueno, pero lo pensó. Ay, pero lo pensó. Entonces, no, muy mal. Oye, que lo que sí vi de Wendy fue que se puso en un en vivo a despotricar contra Sian. Contra Sian. Junto con María, María, andale. Mauricio Garza. Mauricio, recordemos que lo entrevista y. Eso fue entrevista. Y el Juan Chong no lo volteaba a ver. Lo habían visto que en cada pregunta. Exacto. El Juan Chong fue grosero, como es él. Y entonces decía Mauricio, decía, es que yo traté de ser lo más educado esta vez, porque te acuerdas que la vez pasada. Lo criticaron. Cuando Apio se portó grosero, le dijo, pues órale, vete. Ah, sí. Ajá. Y ahora no le dijo. Trató de ser diplomático. Pero eso no quita que el Juan Chong es bien grosero. Mira, dice George Tapia. ¿Y qué ganan con que Agustín llegue a la final suciamente? Si todo el público es Team Mar y lo saben, nadie vería la final, se caería el rating. Pues como que ponerle más emoción que haya de los dos equipos. Sí. Yo pienso, ¿no? Era lo que intentaban también en el otro, en la otra temporada, porque automáticamente hubiera sido finalista la Barbie. Ajá. Y hubiera sido del otro equipo y entonces alguien del equipo de infierno se hubiera ido. Es más interesante tener la duda de si va a ganar tierra o si va a ganar mar. Aquí ahorita ya todo el mundo sabemos que va a ganar mar. Está muy cantado. Claro. Está muy cantado. Ahora, curiosamente, en las temporadas, cada que ha sacado alguien ese boleto de oro a la final, pues ha sido primero o segundo lugar. O sea, ese boleto de oro lo sacó Ivoel Montero, lo sacó Alicia Machado, que fueron ganadoras. Sí. Lo sacó Nicola Porchela, que fue segundo lugar. Lo sacó Romé, que fue segundo lugar. Es decir, hay algo aquí interesante. La persona que saca este ticket de oro automáticamente se relaja. Y entonces la pasa muy cool de aquí a la final. Y eso ayuda a los votos, porque deja de estarse estresando. Ah, de que si me van a nominar. Claro. Y entonces... Sí, porque todavía quedan varios días, como 10. Bastantes, ¿no? Entonces es hasta el 29. Sí. Son 13 días. No, pues sí. 12 días. Entonces, de alguna manera, esto la relaja. Ayer, Karime, les decía, no se preocupen, yo los voy a seguir apoyando, pero ya es el privilegio. Ya desde que a mí no, yo ya estoy en la final, claro. Eso cambia mucho las cosas y entonces hace que vayan relax y que el público los vea más buena. Pues qué bueno que no se lo ganó Agustín. Si hubiera cometido el fraude, eso sí hubiera sido tradición a la patria. Tradición a la patria. Qué exagerado. No tanto. Bueno. Tenemos encuesta. Y tenemos a Jorge Tapia, dice, yo lo que quiero saber es en qué va a quedar la relación de Paul Stanley con Arad de la Torre y con Mario Bésar. No, pues yo creo que Paul ya salió de esa ecuación porque Arad y Mario vienen grandes cosas juntos. Sí, ya. Ya es una dupla que se va a quedar por mucho tiempo. Y ahí hay que aplicar, como dice Paul, la terapia. Hay que ir a terapia, Paul. Y dejar el pasado atrás. Así como le recomendó a Paola. Y si fuera listo, hasta se une y hacen una triada, ¿no? Es mucho. ¿Y por qué no? Bueno, pues tendría que tomar muchísima terapia. Mucha medicina. Pero de cabeza, pero súbele, pero bájale, pero... No, bueno, pero si lo perdonó México. Oye, qué interesante la reivindicación nacional de Mayo, Mayito, Mayititito. Porque es impresionante el apoyo del público, el apoyo de la comunidad artística. Ejemplo, ayer veía un mensaje de la Josa, de María José, enviando apoyo y decir que quería para la final. Hace un año era imposible que un famoso públicamente dijera que admiraba a Mario Bésar. Pero las cosas han cambiado. La reivindicación de este personaje al que se le han negado tantas oportunidades durante 25 años ha llegado. Y eso es muy interesante y digno de ver con lupa. Así como se ha visto a través de la serie Quién lo mató o del documental de Vicks Premium. Ahora es interesante ver desde afuera qué ha pasado con Mario. Pero fíjate, también es saber aprovechar las oportunidades porque Paola y Mario tenían la misma oportunidad. ¿Y qué pasó con Paola? Se victimizó desde el principio, empezó a llorar, a recordar el pasado. Mario jamás. No. Mario dijo, voy a tratar de que olviden ese episodio. Voy a ser el de siempre, ¿no? Y lo logró. Y lo consiguió. Ahora, lo que yo decía un día, a diferencia de Paola, Mario Bésar es ya había sido estrella en este país. Y había sido un hombre queridisísimo. Yo soy de la generación de los chamaquitos que crecieron bailando el gallinazo y que lo amaban a Mario. Y que le prendíamos a las 3 de la tarde para ver Pácatelas. Esa es la diferencia entre él y Paola. Que Mario sí había sido amado. Que Mario era la estrella del programa y ella era la decana. Claro, ella salta a la fama como la víctima del caso. Pero Mario ya era famoso por su simpatía. En el programa era una más y Mario no. No, no, no. Era Mario el del gallinazo. Es que Mario, aparte, al ser el papel, al jugar el papel de patiño, pues evidentemente generaba mucho más cariño por parte de la audiencia. Era lo que le pasaba a Viruta y Capulina. Capulina era... Era el malo. No, Capulina era el bueno. El bueno. El del humor blanco. Ah, es que no me lo sé. Viruta era el amargadito. Y entonces Capulina logra hacer una carrera después de Viruta y Capulina de la dupla. Y Viruta no. Y Viruta no. ¿Por qué? Porque su personaje necesitaba una contraparte buena. Ay, no la tenía. Y no la tenían. Es lo que pasa con Paco y Mario, ¿no? O sea, Mario Bessares, cuando se pone a prueba solo, pues no funciona porque evidentemente estaba un estigma. Pero no por falta de talento, no por falta de carisma y no por falta de lo que hoy le sobra. Si no hubiera pasado lo de Paco y si hubieran separado, Mario lo hubiera hecho en grande, ¿no? Exacto. Hay que, hay que, mira, si a Mario Bessares no lo hubiera entrevistado Jacobo Sabludowsky, Mario Bessares hubiera hecho el programa en homenaje a Paco y hubiera sido el sustituto de Paco como Paco fue de Madaleno. Y hubiera logrado un éxito impresionante. Eso es un hubiera que no existe, pero así estaba puesto. Si no hubiera estado en el charco de las ranas ese maldito. Ahora, ejercicio de honestidad y sin raspar muebles, pero el señor Mario Bessares tiene infinitamente más carisma que Paul Stález. ¡Ah, lejos, lejos! O sea, Paul tiene juventud, pero Mario tiene experiencia, carisma y talento. Que tiene juventud y que es el hijo de Paco Stález. Pues sí. Nada más. Porque en la casa fue un mueble. Y Paco y Mario, que le doble la edad, es la estrella de ahorita. Está en las estadísticas, está para ganar. Entre él y Karim está el ganador. Entre él y Karim. Hoy, si algo pasa, si se les talla la tacha a uno de los dos, pues se salen de ese panorama. Pero hasta hoy, ellos dos son los que han jugado mucho mejor todo. Y me parece que él todavía... Y creo que si no hubiera estado Mario Aradno, no tendríamos esa percepción de él, ¿eh? Porque es una bucla. Ah, es que... Es lo que es Nicola con Wendy. Es que es la misma, Paco Mario. O sea, Arad tiene este carácter gruñón, su gesticulación no siempre sonriendo, al contrario es ruto. No, pero lo que voy es que si Mario no hubiera tenido patiño o contraparte o lo que quieras, también la hubiera hecho. Ah, bueno, Mario, es que es un encanto de ser lo que estamos viendo, ¿no? Es una persona encantadora con muchas cosas resueltas, sin tantos problemas mentales. ¿No? Como Paula nos mostró. Eso es lo que se ve cuando habla Mario, que es como que una persona ya muy trabajada y muy medicada porque, ah, cómo toma medicinas. Pero, pero sabe quién es. Y, exacto. Pero toma medicinas según lo que yo entiendo por no temas de salud mental. Charlie Mapachito le contó el otro día cuántas pastillas estaba tomando en un ratito, 15. Bueno, lo que yo entiendo es que por problemas del corazón que tiene y el problema del azúcar, como que toma muchos suplementos. Ajá. Eso es lo que, lo que sucede. Y aparte, a ver, no vamos a hacer a Adrián Marcelo, él puede tomar las pastillas que le dé la gana, ¿verdad? Sí, pues, o sea, y la única vez que medio quiso reaccionar era cuando le quería dar un golpazo a Mayer, ¿no? Que Mayer lo retaba y que Mayer le decía. Esa es como la única vez que lo vimos despertar. Cuando se medio peleaba ahí con la Wendy's, ¿no? Ahora, vayamos con la casa de los famosos. Ya ven que ayer platicábamos de estas pruebas medio extrañas, medio mañosas, de cajas, donde eligen al primer finalista. Pero entonces, todo el mundo dice esto, aquí hay plan con maña, hay gatito encerrado, ¿no? Y entonces, siempre se señala a los productores, yo ya les he comentado y lo voy a seguir diciendo, realmente Rosa María Noguerón tiene poca responsabilidad, su título de productora es más un título nobiliario que en realidad. Es como RP de cuando vean los famosos. Sí, pero acuérdense, esto es muy importante para que lo entiendan. Acuérdense que los habitantes de la casa están en las instalaciones de Endemol. Entonces, ¿quiénes tienen mayor poder sobre ellos? Endemol, que es diferente compañía de Televisa, ¿no? Pero bueno, la productora Kiren Miret desmintió. Dice, ni Endemol ni Televisa tienen favorito en la casa de los famosos. Dice, Kiren Miret, ella dio una entrevista y dijo, no tengo ningún interés en hacerle daño a nadie, expresó la productora. Rechazó las acusaciones e indicó que la producción no decide quién gana el reality show. No está dentro de las atribuciones de ninguno de nosotros quién gana el show. Solo que sumado a eso, yo ni siquiera participo en las decisiones editoriales. Mi Televisa, ni Endemol, ni el showrunner, ni la productora ejecutiva, tenemos que ver en quién es el ganador o quiénes son los eliminados. Es el público el único que toma esas decisiones. Dice la mujer que ustedes están viendo en pantalla. Ahora, esta mujer, por cierto, también ha sido acusada de maltratar a una conductora, de ejercer violencia, ya que estamos hablando de ella. Este, a través de una cuenta de TikTok, denunciaron haber sido supuestamente víctima de la productora. Se llama Diana Llano, la que la denuncia. Y dijo que fue víctima de la productora de manera laboral, aunque no explicó cuál fue el proyecto en el que participó junto con ella. Dice, en esta casa de los famosos México, en realidad había dos cabezas, dos mujeres, y una de ellas era Kiren Miret. Quien es una persona que a mí en lo personal, y cuando quiera nos echamos el tiro, me agredió, también me buleó, me bloqueó, y ha hecho cosas en mi carrera, dijo Diana Llano. Ahora, ya saben que yo tengo fuentes importantes en este programa, que han trabajado en este programa, y etc. Y entonces pregunté, pues, ¿cómo es Kiren Miret? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la verdadera Kiren Miret? Ajá, y Kodi, entonces, pues, me encuentro, abrí la caja de Pandora. Sí, es cierto, todo lo que... Porque me encontré versiones muy fuertes de cómo es, y principalmente me confirman que sí es una mujer sumamente prepotente. Ella es novia, según lo que me platican, del hijo del dueño de Endemol. Ah, no, pues la primera dama de Endemol. Está muy bien colocada, y eso a ella le da como unas sínfulas muy, pues, muy grandes, o sea, según lo que me narran al interior de Endemol, prácticamente nadie la soporta. O sea, le hablan porque es la jefa, pero no porque la soporten. Y bueno, yo no sé si Rosa María Noguerón lo sabe. Si no lo sabe, se va a enterar por este programa. Rosa María Noguerón, Kiren Miret habla espantosamente de ti. Dice cosas horribles, las que nunca te podrías imaginar a tus espaldas. Entonces, ella todo el tiempo va por toda la producción hablando atrocidades de Rosa María Noguerón, como pocas mujeres se pueden expresar de otra mujer. Entonces, nada más te lo digo, Rosa María Noguerón, pues, para que te cuides. Jole, está más divertido afuera y adentro de la casa. Sí, hay más intriga y bueno, el drama y la intriga y la maldad afuera. Sí, exactamente. De hacer un reality con los empleados o meterlos adentro. Sí, correcto, ¿no? Bueno, ya que andamos por los terrenos de la casa de los famosos, la encuesta. ¿Quién te cae mejor? Adrián Marcelo, Arad de la Torre o ninguno. Casi dos mil votos va ganando. Arad de la Torre con 65%, ninguno 29%. Adrián Marcelo en un último y deshonroso último lugar 6%. Mira, y estamos en vivo y es lo padre de tener un programa en vivo porque estoy teniendo aquí a otra fuente muy importante. Este y me dicen que sí, que es una persona violenta, que acosa, que esta persona que me está contando me dice que a una de sus amigas también ha sido muy grosera y que efectivamente lo que acabo de decir es novia del hermano del dueño. El hermano es el jefe de finanzas y que Rosa María y ella sí se odian. Lo curioso es que es escritora de libros para niños. Sí, imagínate. Y que no solo es ella, que también Julia, que también está dentro del equipo de la casa de los famosos. O sea, como lo acabas de decir, o sea, está mucho más interesante lo que pasa detrás de cámaras porque hay estos personajes turbios, truculentos, ¿no? Llenos de poder y hay una lucha de poder. No, Adrián Marcelo es un niño de pecho contra estos personajes. De hecho, sí. Sabes que las cosas que me dijeron que ella, como habla de Rosa María, no, dices, bueno, ya lo hubieran expulsado tres veces de la casa. Adrián Marcelo, perdónanos. Sí, entonces, miren, los programas como el que tenemos nosotros sirven para contar estas historias y también para lo mejor para que los personajes involucrados, pues vean la realidad. Porque a veces somos tan ególatras y somos tan, estamos tan enfermitos y a lo mejor no vemos más allá de nuestras narices, ¿no? Y ahorita a través de programas están a lo mejor ahí entrando todo lo que dicen a sus espaldas. No sé si lo sepa, pero si no lo sabes, pues dicen eso y más. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Ah, sí, mira, y aquí me están diciendo otra cosa, este, ah, sí, sí, me están platicando lo que ya me habían contado, que es muy figurosa. Me estaban platicando que cuando ella llega exactamente en la temporada de Pati Navidad y entonces que, que cuando ya ves que pasó una cosa ahí con Dania, con Dania, este, que la mandaron a Brasil. Allá la acosaron. Ah, sí, 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 claro, un incidente. Y que entonces la que ahí andaba como dominando el tema era, era ella. Ajá. Y hay hasta sospechas, no me los, no me lo saben confirmar, pero hay sospechas de que a veces le quita el micrófono a la jefa y ella es, es la que se pone en el micrófono. Bueno, ya ves que hay tres turnos de jefas, ¿no? Pero ¿y la voz? Hay tres voces. No es diferente. Sí, claro, hay tres voces diferentes. ¿A poco? Por supuesto. Pero hay una principal. Claro, ni modo que la jefa esté 24 horas. No, pobre, durante dos meses y medio, imagínate. No, pero hay, hay una principal que es la que está en las galas, que es la que más le prestamos atención. Y las demás están en los horarios, pues, menos populares, ¿no? Y hablan lo menos, o sea, hablan menos que la, que la principal. Y entonces me contaron que sí, que a veces como que han pensado que ha quitado a la, a la jefa para ir a dar indicaciones. Bueno. Y que te quedan así de, ¡hora! Y está. ¿Cómo ves? ¿Qué más? Hola, hermoso. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, dice Mari Gauzin. Hola, Mari, ¿desde dónde nos ves? Desde Tabasco, dice por aquí Mayra Bonfil. Rosa María necesita el sirio de Karime que la proteja de la mala vibra, dice Soledad. ¿Sabes qué, Rosa María Noguerón? A mí me dan muy buenas referencias. Me dicen que es una mujer humana. Sí. Que es una buena, una buena mujer. Es una persona que a su equipo los protege. Es linda, no es grosera, es educada. O sea, de veras, no, yo a Rosa María no la conozco, nunca la he tratado. O sea, mi opinión es absolutamente imparcial, es de lo que a mí me llega. Y cuando te llegan comentarios buenos, dices, no, bueno, debes ser una buena persona, porque en este medio es bien difícil que se consigan, este, ahora sí que testimonios tan positivos, ¿no? Bueno, vámonos con esta noticia que fue Trending Topic. Ayer las redes sociales estallaron, hoy cambiaron la tendencia, hoy Trending Topic es Arat Nalgón. Nalgón. Hoy la cambiaron. Ah, porque. Hoy la tendencia, yo no sé si los fans de Arat dijeron, vamos a tumbar el otro. Una palabra parecida. Sí, como tratando de desviar, ¿no? Lo que sucedió, pero ya los medios nacionales han estado reportando, pues, esta, esta desafortunada declaración. El periódico El Universal dice que ni le busque. Arat de la Torre lanza fuerte advertencia y causa polémica en redes sociales. Las redes sociales comenzó a circular un clip de una de las conversaciones que el conductor tuvo con los habitantes de la casa, hablando de Adrián Marcelo dentro del reality. Y es que el youtuber se destacó, obviamente, pues, por ser muy rudo, ¿no? Marcelo terminó por abandonar el programa, como todos lo sabemos, pero ahora Arat reveló que antes de participar en este proyecto, su familia, específicamente su esposa, era gran fan del youtuber, por lo que llegó a creer que podían hacer buen equipo. Sin embargo, después de los ataques que recibió, su percepción pudo haber cambiado. Mi mujer era fan de él, pero ahorita lo ha de aborrecer, se metió con mis hijos. Pero lo que ha causado polémica y gran indignación en plataformas son las advertencias que le habría hecho al influencer en las que afirma que la familia de Susilú, su esposa, que es norteña, ¿no? Este, conoce gente influyente. No sabe mi suegro con quién se lleva. Mejor que ni le busque. Ese comentario generó, por supuesto, como una ola de opiniones de que esto es una amenaza, ¿no? Directa a Adrián Marcelo. De Culiacán, entonces, pues todos sabemos la situación. Bueno, él no lo sabe en este momento cómo está el Culiacán, pero pues obviamente cuando se usa la palabra Culiacán, lamentablemente la usan, pues para referirse a personas del crimen organizado. Sí, entonces sí, sí, sí suena advertencia, sí suena amenaza. Yo no entiendo, o sea, me sigue causando esta sorpresa que que la gente dentro de la casa diga tanta barbaridad. Sí, hombre, es que ya son muchos días, pierden la noción de lo que yo creo que sienten, ay, a lo mejor ahorita nadie me está viendo. Ajá. O se les olvida que hay cámaras y sienten que están en la sala de su casa y trácatelas que cometen cada burrada. Pues ya ves que Adrián Marcelo juraba que prácticamente nomás veíamos las galas de los domingos, cuando el 24-7 es importantísimo. Por eso Sian se enojó tanto cuando le dijeron un poco, es que lo dijiste en la gala. Sí, pues a lo que le hubiera dicho en la hora del recreo, todo el mundo lo ve. Sí, Caribe no le dijo en la gala perra de la fama y todos sabemos que le dijo perra de la fama. Claro. Entonces. El pleito con Adrián y gala no fue en una gala. No. Fue de madrugada, ¿te acuerdas? El primer pleito. Sí. Fue de madrugada, fue como a las una o dos de la mañana. Obviamente los momentos climáticos trascienden. Ajá. Sí, sí. Importando poco que estén en la gala o no. Pues la verdad es que son declaraciones muy desatinadas, hay que decirlo con todas sus letras. Es muy desatinado el comentario de Aras de la Torre. Es violento el comentario de Aras de la Torre. Es prepotente. Y se presta a muchas cosas. Es prepotente y aparte sí se presta a que tiene nexos, ¿no? Sí, está. O sea, en esa, o sea, hay que ser justos cuando hay que ser justos, ¿no? Y Adrián Marcelo puede caerte bien o mal, pero estaba dentro de un reality show. Y creo yo que ya la opinión pública lo ha juzgado lo suficiente como para que ahora pueda tener amenazas hacia su persona. Me parece que esto ya se pasó y ya está en un nivel premium, ¿no? Ya se embalentó, ¿no? Porque no está Adrián Marcelo. Si estuviera dentro, ¿quién sabe si le diría eso? ¿Quién sabe exactamente? Aparte, pues es cierto, en parte lo que dijo Adrián Marcelo alguna vez, dijo, o sea, sabía que con el paso de los días era más probable sacarle el botón a Aras. Y ahorita ya ni está adentro y ya le sacó un botón. Yo, ahora yo quiero, yo digo, me pongo a pensar que estará pensando la familia de Susi Lu. Y Susi Lu, este idiota me están embarrando. Me están embarrando. Me están embarrando. Claro. Y te digo, mi sospecha es que el equipo de Arat, el equipo que le maneja sus redes, que le maneja su carrera, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a crearnos un trending topic para quitar el otro. Y entonces, si ahorita... Pero que se parezca para que... Ay, como, ay, nos confundimos de... Ayer era Arat, narco. Y hoy es Arat, nalgón. Ajá. Casi mismas palabras, diferente significado. Muy diferente. Muy diferente. Muy, muy diferente. Pero casi las mismas, ¿no? La N, pero la A. Entonces, es obvio que esto está planeado. Él jamás mencionó la palabra narco. Pues sí, pero con cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe a qué se estaba refiriendo. A ver, a ver, o sea, tampoco... No defiendan lo indefendible. No defiendan. No nos hagamos. No nos hagamos carugos. Tú dices, amigos en Sinaloa, y sabemos qué significa en este país. ¿Sabes cuál es la intención de lo que estás diciendo? Sí, sí, sí. La intención es la que cuenta. Ajá. O sea, tampoco iba a ser tan... Joder. Vamos, no. No, estamos hablando palabras mayores. Y ya de por sí la regó. Es que hay varios, como dicen, pues ya no nada más es Sinaloa. Si es cierto, Norma García. Hay muchos estados de la República. Sí, estamos en ese país. Pero, pero, pero de los, digamos, legendarios. De donde salen los más famosos. Ajá. Pues es de ahí es Sinaloa. No, 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 no. No lo estamos estigmatizando, no inventen. No, 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 no vengan con eso. No vamos a jugar a los inocentes aquí, eh. Ajá. A los inocentes y a las santas palomitas no vamos a jugar. Vamos a ser claros y directos. O sea, más estigmatizado no puede estar. No, lo inventen. Y lamentablemente para la gente que vive allá, que la pasan muy mal ahorita. Hay una familia en Culiacán que la están pasando muy mal y no tienen nada que ver, pero oyen, ven. Sí, sí. Escuchan, están encerrados. A ver, Arad, la intención fue clara. Está obvia, está ahí, a los ojos del mundo, ¿no? Ajá. Está amenazando. ¿Por qué tienes que salir con el tema de que mi suegro conoce a mi suegro? Ay, perdóname, es una amenaza. Totalmente. Es una amenaza, no, no, no. Totalmente. Porque estaba tratando de defenderse, ¿no? Dice, se metió con mis hijos y está tratando de contestar a la agresión. No, 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 no. Vamos a ver, no sé, la encuesta, que esa está buena. Esa está muy buena. No, Arad está, ¿quién te cae mejor? Arad, 62%, más de casi 4,000 votos. Adriel Marcelo, 8% y ninguno, 30%. Ok, así las cosas. O sea, es que, ¿sabes qué pasa? Que a veces, como humano, creemos que las cosas son blanco y negro, ¿no? Y ahí hay una gama de colores y aquí hay una gama de colores y ninguno es santo. Ningún cobrante de la casa de los famosos es santo. Nos pueden caer muy bien. Podemos empatizar en muchas cosas con sus historias, pero eso no significa que no son humanos que pueden amenazar y que se pueden equivocar. Ajá. Ajá. No estamos en Disneylandia, estamos hablando de seres humanos. Ya. Nos vamos a nuestra siguiente transmisión porque ya habló Daniela Romo, hay que hablar de eso y si Anshok, uy, niega todo. Oye, tenemos un super chat que no leí, dice Pati Hernández, yo voy a conciertos y me da mucho coraje que se paren y yo soy chaparra y no me veo, me dan ganas de sentarlos en las arenas y pegarlos a los asientos. Más bien de Endemol. Ayer platicábamos y causó mucha controversia y muchos lo retomaron. Todo lo que se conversó aquí de Quirén Miretz, ¿no? De esta ejecutiva productora que la verdad hay unas historias del terror de ella al interior del Endemol, de Endemol, de cómo habla mal de Rosa María Noguerón, muchas cosas muy desagradables. Me enteré de un chisme, ahí te va. Resulta que ya sé por qué hay tanto pleito entre Endemol y Rosa María Noguerón. Ahí te va. Rosa María Noguerón estuvo en un cargo de productora ejecutiva dentro de la temporada de Laura Bosso. ¿Ok? Telemundo. En Telemundo. Y ahí trabaja con Pablo Alonso, ¿no? Que es uno de los pilares también de Endemol. Y Pablo Alonso la corre. ¿Ok? Correó a Rosa María Noguerón. Ya Rosa María no entra a la de Pati Navidad, que justo es donde entra Quirén Miretz. Y entonces deja tú, la corrió, sin saber las vueltas que da la vida, que en la temporada de México, Rosa María Noguerón sería la representante de Televisa en la casa de los famosos. Por eso, cuando se reencuentran, traen ese odio de tú me corriste, perre. Ah, yo te corrí también. Y aquí volviste, desgraciado. Traen Piqué desde la corrida de Telemundo. O sea, la corrieron en Telemundo, el mismo ejecutivo del que estoy hablando. Y con el que le toca hoy hacer equipo. Por eso es que hay problemas, ¿no? Ahora, lo extraño, y esa es una cosa que me parece hasta una burla, porque hay tantas historias de lo que está pasando al interior de Endemol. Por ejemplo, me platicaron que en la temporada pasada, Mauricio Garza y Cecilia Galeano, pidieron que les quitaran a Ignacio Greco. Que porque era muy grosero, porque hacía muchas cosas muy feas, era un horror trabajar con él. Finalmente Endemol no hizo caso y dijeron, no, pues se aguanta. Se queda. Ignacio Greco sigue ahí, porque Ignacio Greco es amigo de toda la vida de Pablo Alonso. Son argentinos los dos y se conocen desde jóvenes, desde muy chavos, muy chavitos. Entonces, por eso se llevan tan bien, ¿no? Y entonces a mí lo que me dicen que tanto a Pablo Alonso como Ignacio Greco, como quieren mirar, hacen un ambiente laboral muy tóxico. Hay mucho acoso laboral, o sea, hay mucho, le llaman mobbing ahora, ¿no? En vez de bullying es mobbing, ¿no? Cuando es acoso laboral, viven cosas muy fuertes al interior de Endemol, los trabajadores mal pagados, pero despreciados, pero cosas muy feas, muy desagradables. Pero ahí les va la mayor burla del mundo mundial. Es que sí, esto a mí la verdad sí me da risa, pero risa de esas risas incómodas, ¿no? Ya que el 28 de mayo, tienen que escuchar esto, el 28 de mayo del 2024, por segundo año consecutivo, Endemol Shine ha sido certificada y clasificada como una de las mejores empresas para trabajar en México. A pesar de todo. Bueno, entonces eso te dice que esos premios o esos reconocimientos son una burla, porque pues si esa empresa está demostrando lo contrario, ¿cómo serán todas las que tienen la calificación? Sí, o sea, ¿cómo puedes decir que esta empresa, cuando seguramente no entrevistaron a los, este, ¿cómo se dice? A los trabajadores. Ajá. O sea, lo hicieron por compadrazgo o algo. Yo creo que deberían de quitarle la certificación. Sí, tendrían que quitárselas por estas historias del terror. Pregunten a Cecilia Galeano y a Mauricio Garza. A Mauricio Garza, este, por todo lo que han pasado. Además de muchos de los que hoy trabajan ahí, viven un infierno diario, literal. No estoy exagerando. Créanme que no exagero, ¿eh? Es loco. Lo que les estoy diciendo es, porque aparte yo ya lo revisé por varios ángulos, por varias, varias fuentes. Entonces, es algo que parece burla, parece chiste, pero no es. Endemol, según certificada, como una de las mejores empresas para laborar en México. Pero, pues, no hay nada más lejano que eso, ¿eh? Bueno. Y ni modo. Elvia Corte, muchas gracias por su super chat. Super chat. Dale. Guapo, guapos. Gracias a Berna Berna, que estuvo con los actores del Ángel de Aurora. Ahora me mandó un video, Nubia Martí, saludando. Sí lo vi, sí vi las fotos. Oye, estuvo bueno eso, ¿no? Berna Berna, con el Ángel de Aurora, qué padre. Sí, sí, yo también lo vi. Se tomó foto con Jorge Salinas, con Natalia Esperón y con Marisol del Olmo. Marisol del Olmo. Con casi todo el elenco. Era una, yo lo publiqué en mi Instagram de telenovelas. Ajá. Era una boda del personaje de José Pablo Minor. Sí. En una iglesia de la Colonia Roma. Ah, mí. En la Ciudad de México. Ahí andaba el buen Berna. Berna, qué bueno que consiguió ese saludo. Y él demasiado, dice, sí que cancelen a Adrián Marcelo en la CDMX, pero no para que se quede sin trabajo, sino para que construya, se deconstruya y replantea la fórmula. Sí, correcto, demasiado. Claro. Creo que justo lo que decía yo, lo que sucede es que le van a seguir sumando cancelaciones si no sale y con un video serio, ¿no? Ajá. Reconoce que se equivocó, aunque a lo mejor en el fondo no lo piense, pero como imagen pública es lo que necesita. Pero es que salen sin reconocer nada. Mira, Ricardo Peralta no reconoce que la regó. Si Ancho no reconoce que la regó. Adrián Marcelo ha estado callado desde que salió. Todos. Lo que pasa es que la característica de todos ellos, los que mencionaste, es la soberbia. Ajá. Ellos entraron con mucha confianza de vamos a ganar, somos los mejores. Te apuesto que todavía no entienden qué pasó y lo que pasó es que mostraron su verdadera personalidad. No, yo creo que lo van a entender los daños postraumáticos. Lo van a entender con la billetera, como le está pasando a Arián Marcelo. Y con los meses y con terapia y con golpes de vida, ¿no? Con lo que a lo que se van a ir enfrentando, ¿no? Pues es que imagínate, entraron que también pobres, ¿no? Entran con la expectativa de voy a ser la nueva Wendy en popularidad y salen siendo Sergio Andrade. Sí, 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 claro. Sí, por ejemplo, la temporada pasada, el que dice que le afectó muchísimo lo que se decía públicamente era Jorge Loza. O sea, Jorge Loza dice que para él, lo estaba comentando en un podcast, que para él lo que pasó después es lo más duro porque se encontró sin trabajo, con fama de chichifo, con fama de tramposo. Y eso no le ayudó, porque eso no ayuda a nadie. No, ¿cómo? Felipe Rubio nos manda Super Chat. Pues todo ese ambiente laboral tóxico de Endemol se refleja en la pantalla. Un desastre del show, a mi punto de vista. Se refleja en tanta fraude, tanta trampa, ¿no? Pero aparte, tú dijiste ayer algo cierto, lo más interesante pasa detrás de cámaras. Ahorita que está tan aburrida la casa, lo interesante sería ver qué es todo el desastre que trae atrás. Volté las cámaras hacia atrás y va a estar más entretenido. Imagínate que nos mostraran las negociaciones con los abogados de Adrián Marcelo, ¿no? Las visitas al psicólogo de los expulsados de tierra. ¿A dónde fue Arad cuando se enojó casi le da el trama fácil? Sí, o sea, lo interesante está detrás de cámaras. Ahorita ya, frente a cámaras, está aburrida. Sí, ahorita ya está como que, ah, ya, ya. Si quiero dormir un rato, la prendo. Sí, está aburrido. Y órale, llégale al arronquido. Ahorita vamos a hablar de las combinaciones de noche. Sí, claro. Este, vamos con Juan Chong, con Sian Chong. Juan Chong. Juan Chong. La tuta que Juan Chong fue, acuéntamelo ya. Bueno, han dado, ya, ayer lloró en la gala. En todos lados, llora. Que porque nunca le habían puesto lo de la, esta, mi vida en fotos. Entonces se la pusieron en la. Ah, no se la pusieron en la casa. Y ya ves que eso limpia imagen. Ajá. Y entonces le ponen esa sección. Operación limpieza. Sí, le ponen esta sección y va, aparece este, Juan Chong. Ajá. Y a llorar se ha dicho que estaba arrepentido. Ahora es Galita. Es que yo a Galita la quiero mucho. Es que no fui yo. No fue a la escuela, le dijo a Adrián Marcelo. Sí. Atácala, atácala con esa. Muérdela, muérdela, muérdela. Muérdela, pitbull. Este, es que no fui yo, decía yo. No, es que lo que. No pude ser yo en este concurso. Es que dice, no era yo. Todos dicen que no eran ellos. ¿Sos quién fregados era? También Ricardo dice, es que no era yo. Y llora. Era otro. Y entonces, ¿te acuerdas? Mi hermano gemelo, diría Leonel Herrera. ¿Te acuerdas que fueron a Cuéntamelo ya? Sí, cómo no. Cómo olvidarlo. Y entonces, ayer lo contábamos que hay un video donde la productora de Cuéntamelo ya, la productora de la Casa de los Famosos va a Cuéntamelo ya y les dice a las conductoras, cuídenme al niño. Cuídenme al niño. Y entonces las tundieron a las pobres conductoras y una de ellas. Porque sí, sí lo cuidaron. Sí, sí lo cuidaron. Una de ellas respondió, ¿la vemos? Sí. Rosa María dijo que lo trataran bien. Ay, es que eso, eso quiero comentar. Ok. Ah, eso es a lo que se refiere. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ok, ok. Yo también. De live del día de ayer que llegó la productora y que nos dijo. Ok. Como también ya se hizo fama de que, en Cuéntamelo ya, somos perruchos o perruchas o que les damos como con todo. Ahora, uno, yo quiero recordarles que nosotras las conductoras somos meramente eso. O sea, mi gafete dice conductora. No soy ni editora, ni escritora, ni productora. Me encantaría. En un futuro sí quiero serlo, fíjense. Pero ahorita, desafortunadamente, mi gafete no dice eso. Y somos, pues, la voz y mandamos el mensaje también en una parte que está guionada, que tenemos que presentar. Y como en televisión, en vivo, el tiempo es muy, y más nuestro programa, que es una hora y media, es muy, muy, muy medido todo. Entonces, por eso, muy pocas veces podemos salirnos. Sofía para productora. Sofía para productora. Muy pocas veces podemos salirnos del guión. Entonces, nos vamos con lo que leímos en la Junta de Información, que detrás de todo ese contenido está la jefa de información, que es Licha, están los copies, está el productor, el productor asociado. O sea, hay mucha gente. Y entonces, cuando dice eso Rosa María, pues un poquito como en tono de, a él les encargo, ¿no? Como ya saben que, pues, luego encuéntamelo. Pero, pues, nosotros no decidimos el contenido. O sea, simplemente presentamos lo que sucede. A veces nos gustaría, justo yo le decía a Pablo Chagra, me encantaría el, también el programa que tiene él, o sea, ese live, porque tiene todo el tiempo del mundo. Y es precisamente para leer sus comentarios. Aquí tenemos. Oye, que me están platicando que Juan Chong. Juan Chong. Tiene, este, la misma agencia de RP que Adrián Dimonte. Y tú te acuerdas que cuando Adrián Dimonte sacaron estos audios asquerosos, donde le hablaba horrible a su exmujer. Sí. La estrategia fue, llórele. Y te acuerdas que salió a llorar y llorar. Entonces, parece que los RPs son, pues, están repitiendo la fórmula. Y ellos creen que cuando Juan Chong llore, todos nos vamos a conmover. Pero te tengo noticias. Mira, nos fuimos a las redes sociales. ¿Y qué crees que pasó? Que se desmayó. Léelo, léelo. Bueno. Leticia González dice, ay, ya, lágrimas de cocodrilo. Ahora resulta que a un eliminado le dan tanta pantalla limpiando imagen. Y yo no estoy para dialogar. Aprendan a respetar las opiniones de los demás. Pasé de largo mi comentario. Televisa queriendo limpiar imagen de Sian. Dicen por acá. Por eso no vi Vix ayer. Dicen por aquí otra persona. No nos importa, no nos importa. Pero bueno, son mensajes de un día. A lo mejor tanto. Eso es por lo de la llorada. Por lo de la llorada en Vix. Sí, pero pues son reacciones de momento. ¿Quién te dice que de tanto llorar y llorar y llorar? Te termine convenciendo. No se dejen engañar. Fíjate. Juan Chong está mintiendo. Entiendo perfectamente a la conductora de Cuéntamelo, Jan, porque yo trabajé en noticias durante muchísimo tiempo y tiene razón. El jefe de información o el productor del programa o el jefe de la oficina, pues tiene línea. Sí. O sea, tal candidato no ha pagado publicidad a la empresa. Pues vamos a pegarle. Ay, este sí, sí ya pagó. Ah, no. Qué bonita tiene la ciudad. Qué bonita tiene las calles. Así es. Sí, así es el mundo de los medios de comunicación. Y no hay mucha diferencia entre noticias y espectáculo. Ahora, yo lo que decía, o sea, finalmente aquí el problema viene también de raíz de Rosa María Noguerón, que va y les dice, y ahí la vimos hablar y la escuchamos de que no le toquen a su niño. ¿Por qué Rosa María, o sea, o sea, al final de cuentas no estás ahí para limpiarle la imagen a Juan Chong o la perra de la fama o como se llame? Imagínate si eso hace en un programa en el que no forma parte ahora en su programa, en su propio programa, La Casa de los Famosos. Pues hasta como lo están vistiendo, ¿no? Que de blanco, como muy angelical. No, le pusieron una chamarrita así como de vaselina, muy preparatoriano, así. Ah, eso fue en la llorada. Ándale, así. En la llorada. Ah, mira que jovencito tierno. Cuando ahí mismo trató con los pies a Mauricio Garza. Lo trató bien feo, lo pelució, lo menospreció. No se dejen engañar, ¿eh? Juan Chong no es así. Nadie. Se llama limpia de imagen. Y tampoco es la liebre, es la perra de la fama. De liebre no tiene nada. De liebre no tiene nada. Pero pilas, ¿eh? Perdón. Pilas con eso, no nos fallen. No nos fallen. Pilas. Ustedes siempre miren. Nosotros aquí les decimos la información para que ustedes estén atentis. Atenti, atenti. Ahora, vamos con la productora que también se anda queriendo hacer la víctima. Ajá. Kiren Miret, ¿no? Sí. Con el historial que tiene de maltrato ahí en la casa de los famosos. Y ahora se nos anda pintando como pobrecita de mía. Ay, ay. Entonces resulta que ahora anda llorando y diciendo que le quieren dar traca. La quieren desvivir. Al menos ha recibido amenazas de desvividera. Ay, qué bonito término, desvividera. Bueno, resulta que esta ejecutiva que la estamos viendo ahí en pantalla dice que ha recibido amenazas, pues se filtró en las redes sociales su número de teléfono. Ay, eso es horrible. ¿Quién sabe quién lo habrá filtrado y quién lo hizo? Pues, ¿no? Qué poca. Sí, qué horror. Y entonces en una entrevista para W Radio, Kiren Miret expresó que la nueva temporada de la casa ha sido un rotundo éxito, incluso más que el anterior, debido a la popularidad en redes sociales. Dice, es un fenómeno tremendamente violento que también forma parte de este experimento social. Yo creo que este programa no fue conceptualizado de esta forma porque cuando este programa nació no había redes sociales. Sí es cierto, ¿no? O sea, cuando se creó, no se contempló que el público verdaderamente podía ahora sí manifestarse de esta manera, directa y contundente. No, pues todo era por mensajito, ¿no? Que si quieres votar, manda un mensajito. Al 01900. 01900. Este, púchale. Pato Zambrano. Ándale, Roberto Palazuelos. Roberto Palazuelos. Kiren también se dijo estar triste por lo que ha estado sucediendo con la casa de los famosos. Dice que se siente decepcionada por todo lo que ha pasado, pero pues ellos también colaboraron, ¿no? Colaboraron y siguen colaborando a fuerza. Quieren meter a la Agustina a la final. Ya se inventaron que ahora va a haber otra. Eso genera mucho hate. Ah, sí. Mira, dice, no soy una víctima. Me volví un evento colateral. Mi teléfono se filtró en redes sociales. La gente tomó la libertad. Me han tocado amenazas que no me asustan de desvidero. Pero, este, pero bueno, dice que, a ver, espérame, es que se me va esto. Pero me parece de mucha injusticia. Es triste y preocupante. Pues sí, también era muy triste y preocupante que Gala tuviera que soportar. Exacto. En cuatro paredes lo que tuvo que soportar. Eso también era muy triste, Kiren. Porque la escena se repitió varias veces. Es que hay un refrán. El maltrato de Adriana hacia Gala, estás hablando, ¿no? Claro, hay un refrán que dice, no, no, no andes escupiendo al cielo porque te caen. Está muy feo que hayan exhibido su teléfono y que le hayan amenazado, pero también estuvo muy feo lo otro. Es que es una consecuencia. Yo no le llamaría daño colateral porque no me parece que hay realmente un 100% de inocencia en este caso. Más bien siento que es una consecuencia de sus propios actos que han tomado las decisiones. Estos cuatro o cinco ejecutivos que han tomado decisiones, ¿no? Que no han sido las correctas, han sido inhumanas. Así como dice injusticia, pues también era injusticia meterse de esta manera con los habitantes de la casa. Y espérate, si meten a Agustín a la final esta noche, a fin de semana, a ver cómo les va a ir. Sí, lo que resta porque estamos a nueve días de la final. Entonces faltan nueve días en los que también pueden hacer enojar a la audiencia. Efectivamente, este experimento social no tenía originalmente involucrados a las redes sociales porque no existían. Pero conforme ha pasado el tiempo, las redes sociales se vuelven también un factor fundamental en el éxito, ¿no? O sea, los clipsitos en TikTok, muchas veces la gente se engancha por esos clips. Entonces, para bien o para mal, las redes sociales están ahí y ya no hay manera de quitarlas. Así que, pues yo creo que aquí el aprendizaje sería tener mucho más cuidado en las siguientes temporadas en la All Star de Telemundo que viene en enero y luego si hay una tercera en México. Dice el triunfador, soy nos manda Superchat, dice le hubieran puesto las fotos donde escupe la comida, donde manosea a sus compañeras y donde le mete una cuchara a Paola para que llorara. No, ahí sí va. Bueno, es que ya se las han puesto, ¿no? Lo de la comida y lo de donde se toquetea frente a Brigitte. Hablamos de Sian Chong. Hablamos de Sian Chong, obviamente. Y lo que ha hecho es fingir demencia y decir que eran bromas. Que eran bromas entre hombres. No, Adrián Legarreta dijo, es que no es posible. O sea, estos chistes, entre comillas, tan desagradables hacia Brigitte, ¿no? Tiene más salidas que una cerca vieja, muchacho. Pues sí, y ahora la postura es llorele, llorele, llorele. Llorele, llorele. Llorele. Pero pues Adrián, Adrián Marcelo, no. Adrián Dimonte como que tampoco le ha funcionado tanto, ¿eh? Lo vimos en el maleficio y después. En la isla, está en la isla. En la isla. O sea, según ellos, creen que ya le limpiaron la imagen. O sea, a mí no se me ha olvidado esos audios donde yo escuché y que todos oímos a un Adrián Dimonte maltratar a su exmujer. A mí no se me ha olvidado la verdad. Ahora, tampoco es como que ya no va a trabajar. Puede estar en una novela y no se va a caer la novela porque esté... O sea, hay otros. Sí. Hay protagonistas, hay mujeres, hombres. Pero mira, hoy, por ejemplo, llegó a MBS. A mí me mandaron las imágenes. Llegó a MBS a una entrevista y fue una fan. ¿Una fan? Con unas flores, pero fue una fan. Como el que fue al convivio de Adrián Marcelo en Monterrey, que bueno, ahí estaba lloviendo. Sí. Obviamente. O sea, aquí fue una personita. Y no estaba lloviendo. Ni temblando. No, no, no. Y él llega así muy contento con sus flores, pero pues de uno, mijo. O sea, la popularidad. Pero lo que no se vio es que le pasó su chequecito. ¿Cuánto fue la flora? ¿900 pesos? Pero él pensó que iba a ser el nuevo Nicola.